Como siempre, esto es algo fundamental, ¿no? ¿Cómo escucharte? Este libro solo escucha, es excelente, yo creo que Mark, uno de los mejores expertos, también trabaja en la parte de influencia, ¿no? Es realmente muy bueno, psiquiatra, entrenador de ejecutivos, y bueno, vamos a aprender mucho de él, no solo de él, sino otras partes que sacó de otros libros, pero la idea es que tomemos conciencia de qué nos impide y qué no nos ayuda a escuchar, y qué nos ayuda a ser mejores cuando estamos escuchando, ¿no? Tratemos de trabajar ahí, que nos va a ayudar muchísimo. Lo primero de todo es que debemos admitir que no sabemos escuchar, que muchas veces, y lo dijo la revista Harvard Business Review, que el 25% de, que la gente recuerda únicamente el 25% de lo que le dicen, de la información que le dan, eso justamente es porque prestamos poca atención y muchas veces el cerebro mismo nos engaña, muchas veces pensamos nosotros, entonces, tenemos que poner energía en esto, que la gente no sepa escuchar, no quiere decir que todos los que estamos acá, yo sé que todos ustedes son personas que están todas las semanas aprendiendo justamente eso sin ninguna obligación, pues nadie les dice, el martes a las 6 de la tarde, ahora Estados Unidos hay que sentarse a ver el masterclass, y eso vale muchísimo, fundamentalmente que ustedes están escuchando en los distintos grupos, gente de otro lado, y esa es la práctica que uno tiene que hacer, gente que ustedes no saben qué ideología tienen, de dónde vienen, qué es lo que hacen, pero el hecho es que estamos discutiendo temas importantísimos, entonces empecemos, partamos de esa base de que no sabemos escuchar y cómo tenemos que trabajar y ayudarnos mutuamente a escuchar. Uno de los temas es que divagamos, uno de los temas que tenemos que trabajar es la divagación, es cuando estamos ahí, es como que nos sentimos de cierta forma, nos sentimos que, se escuchan ruidos, pero no estamos trabajando realmente en la parte en realizar, en estar focalizado, en bajar todo lo demás y ser más productivo, que nos ayude a lograr esa excelencia. Nos impide divagar, cuando estamos así, cuando empezamos a divagar, justamente nos impide escuchar, entonces seamos conscientes y llamemos a la atención nosotros mismos, decir, no, pará, pará, necesito recibir esta información, esto es lo que quiero escuchar, esto lo necesito, en lugar de estar, oh, bueno, 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 dejar que las cosas avancen. ¿Y qué es lo que le pasa? ¿Cómo esto sucede? ¿No? Porque dice, ah, bueno, bueno, entonces imagínense, si yo les digo hoy en día, ah, lo único que tenés que hacer es decirte, Valeria, tenés que escucharte a vos misma, y ya está, Valeria me va a decir, ¿Estás seguro, Pablo? Esto me suena a guitarra. ¿O no? Si digo, Fernando, lo único que tenés que hacer es, cuando vos estás, cuando vos estás en una negociación, lo único que tenés que hacer es decir, oh, Fernando, baja, baja, estás divagando. Déjenme que charlemos un poco más de esto. Nos va a ayudar a nosotros a darnos cuenta por qué hacemos lo que hacemos, y a dónde está eso. Aparte, esto, lo tienen en mi libro, en Nunca temas negociar, está en mi libro, lo explico bien, por eso quiero explicarlo de nuevo, porque esto fue una de las mejores cosas que me ayudó a entender, me ayudó a descubrir. ¿Qué nos pasa cuando nosotros tratamos de explicar algo? ¿No es cierto? Nosotros siempre tratamos de explicar algo, ponerle, yo le trato de explicar algo a Valeria, trato de explicar algo a Nacho, a Luis, ¿qué es lo que hago? Yo trato de hablarle a quién. Tratamos de hablarle a la parte racional, porque yo digo, Luis, ¿no es cierto? Valeria es una persona muy inteligente, Nacho es súper inteligente, tiene su propia empresa, entonces, ¿yo qué hago? Entonces, ¿yo le hablo acá o no? ¿Le hablamos ahí? ¿Le hablamos? Claro, ¿cómo voy a hablarle yo al instinto? No, yo le hablo ahí. Entonces, eso es lo que normalmente, como seres humanos, hacemos. Nosotros nos vamos y le hablamos al otro en la parte racional. Nosotros creemos que es la parte, empezamos hablando, empezamos, por eso tengo que explicar algo, ¿y yo qué hago? Empiezo a explicarlo y empiezo con todo un desarrollo de Excel, con todo un desarrollo de esto, con todo un desarrollo de lo otro. Y Nacho está así y dice, ¿qué hago en esta reunión? ¿Qué hago en esta reunión? ¿Por qué mi secretaria me encajó esta reunión? La voy a matar. Y entonces, él empieza a divagar. Nacho se me fue, se me fue, ¿por qué? Porque dice, ¿qué estoy haciendo en esta reunión? Este flaco está hablando, no entiendo nada, no veo ni siquiera lo que está escribiendo en ese Excel, y este flaco sigue hablando. ¿A dónde está Nacho? Nacho no está acá. Yo estoy acá, racionalmente. Pero Nacho está en el instinto. ¿Por qué hablo de instinto? Porque el cerebro lo que nos hace es, el cerebro reptiliano, el primero que funciona. Dice, ¿sirve o no sirve que Nacho se siente en esta reunión? ¿sirve o no sirve que Valeria se siente, que Raquel se siente y escuchen esto? Es lo primero que pasa, es lo primero que pasa. Entonces, si yo voy muy sofisticado, pensando que yo voy a ganar eso, lo pierdo. Y es Nacho, es Raquel, es Luis, que están ahí, que están, ¿qué estoy haciendo acá? Y eso nos pasa muy, muy a menudo. Más de lo que, y ahí empieza a estar presente, pero divagando. Entonces, nosotros muchas veces estamos presentes, pero estamos divagando, porque la persona no encajó con nosotros. La persona se puso a hablar, qué sé yo, o el otro, no sé, porque también está el otro, que no te habla ni al instinto, empieza a hablar de emociones, con instinto, con, 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 qué sé yo, con problemas matrimoniales, con problemas esos que vos decís, no quiero escucharte, ¿qué estás haciendo? Voy a decir, ¿por qué tengo que hacer esto? Entonces, no, no, no conecta, pero todo conecta acá primero. Acordémonos, que todo tenemos que hacer que esta parte esté cómoda, el instinto, el cerebro, no es el reptiliano, tiene que decir, me puede servir lo que está pasando, me puede servir lo que está explicando Pablo, ¿no es cierto? Entonces, actúa en forma de decir, bueno, me puede servir, escuchemos, escuchemos más, aprendamos, aprendamos de esto y veamos, es lo primero que dice, una vez que lo, que lo empieza a procesar, aprendamos esto, veamos que lo, una vez que lo empieza a procesar, lo pasa al cerebro, este, límbico, la parte emocional, cómo se siente, en relación con las emociones, con los sentimientos que percibe, logra una apreciación, escucha, ve que hay algo, ve que hay algo autoestima para él, para el otro, entonces, empezamos a hacer todas las conexiones de por qué voy a escucharlo a Nacho, por qué Luis me puede decir algo que me interesa, ¿no es cierto? ¿Por qué me está interesando esto? Entonces, lo empiezo a sentir, y después va a lo racional, y ahí es donde yo quería ir, con el Excel, ¿no es cierto? Para mostrarle la planilla de Excel, para mostrarle esto, para mostrarle lo otro, entonces, ahí es donde la persona conecta, pero la persona divaga, si yo no respeto este proceso, este proceso puede ser, tres segundos acá, dos segundos acá, y diez horas acá, o sea que, no hace falta que sean, ¿no es cierto? mucho tiempo, pero yo tengo que respetar, tengo que seguir, tengo que entender, ¿no es cierto? que antes de decirle, este, el desarrollo de mi fórmula en Excel, a Nacho, tengo que decirle, Nacho, esto te va a servir, para entender las posibilidades o no, de compra, del próximo contratista tuyo, ah, entonces dice, ¿cómo las posibilidades? Sí, con esto vos ponés, ponés unos diez números, que te los dice el mercado, y te va a dar la posibilidad, ¿no es cierto? en porcentaje, de que logres o no, el acuerdo con este contratista, depende el año, depende el mes, depende esto, ah, y te muestro, entonces, ahí sí me sigue, emocionalmente, cómo se siente bien, y de ahí va, a la parte racional, empieza a comprenderla, pero si yo no encajo en esto, con algo, este, uno no, 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 no encaja, eso es lo que nos pasa, y ahí es donde, ahí es donde está la divagación, ahí es donde la gente divaga, nosotros divagamos, todos divagamos, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué empezó a hablar este tipo? es decir, ¿por qué está, qué está diciendo? ¿no? hoy nos los perdimos, por un error nuestro, o es que el otro no está? Cuando nosotros hablamos de la empática, historia persuasiva, la verdad es que insistimos mucho, porque ayuda muchísimo, todos los días tenemos cientos de personas que, que nos dicen, nos hablan, cuando yo hablo acá, cuando nosotros manejamos acá, en la empática, historia persuasiva, donde nosotros tenemos, que la primera parte, es la parte de comprender, yo comprendo al otro, ¿qué yo estoy haciendo? Si yo estoy comprendiendo al otro, ¿qué lo estoy haciendo? ¿hablando o escuchando? Estoy escuchando, estoy trabajando, estoy, ¿qué uso? ¿uso empatía para qué? Para, con preguntas, hacer, que el otro hable, y me explique a mí, lo que él quiere, lo que él necesita, ¿qué problema tiene él? ¿Por qué? Porque yo sin decirle, estoy tratando de identificar, el dolor que él tiene, entonces yo estoy haciendo acá, obviamente que el otro, se va a sentir a gusto, o no, le estoy hablando al reptil, porque si no le estoy hablando al reptil, no le estoy haciendo las cosas difíciles, estoy tratando de comprender, ¿qué necesita? ¿qué problema tiene? Es bien simple, y estoy usando empatía, para que me escuche, para que, estratégicamente, estar con él, de ahí, acá es donde pasa la magia, de conectar con él, si yo no avanzo, si yo no conecto con esta persona, si yo no puedo identificar, si no puedo simplificar, qué necesita, y qué problema tiene, ¿no puedo darle una buena propuesta? Mi propuesta va a ser, lo mismo que estoy trayendo, no va a estar personalizada, por eso acá, es donde nosotros tenemos que trabajar, en escuchar, en escuchar, en escuchar, en escuchar, y lo único que nos hace falta, para escuchar, es una buena pregunta, si nosotros te podemos mejorar, mejoremos, fíjense lo que dice, página 87, márquenla, página 87, si debemos ser comprendidos, y escuchados, tenemos que hacer, que el cerebro reptiliano, se sienta seguro, y cómodo, ahí está el gran secreto, ¿por qué yo no lo apuro al reptiliano? ¿por qué el reptiliano, no quiere ver Excel, esto, planillas de Excel, planillas de esto, demostraciones, no le interesa, dice, me quedo, me quedo vuelo, ya está, lo único que va a decir, nos quedamos, volamos, si dice, esto, bueno, a lo mejor esto puede ser importante, y ahí va pasando, tenemos tres cerebros, no es uno solo, como siempre creíamos, así que bueno, para los que no me conocen, soy Pablo Linsuain, experto en negociación de acá, de Estados Unidos, fundador del Instituto de Negociación, acá están, bueno, están las universidades en las que he estado, en las que he estado trabajando, estudiando, perdón, pero esto es, ¿no es cierto?, lo que más dice, ¿no es cierto?, de los trabajos que estamos continuamente haciendo, continuamente haciendo, día a día, fíjense, tomen nota de esto, acá empezamos ya a trabajar con esto de los cerebros, del cerebro que invertimos un poco de tiempo, ¿no es cierto?, toda la información ingresa por nuestros ojos y los oídos, siempre, ¿no es cierto?, entonces, eso es lo que nos hace, y en la negociación, eso es lo que nos llama la conciencia, lo que gana la conciencia de nuestro cerebro, entonces, pero, ser consciente del otro, es importante, ¿por qué? yo quiero, ¿y cómo voy a hacer, no es cierto?, ¿cómo voy a ganar esa conciencia? ¿en dónde, lo que yo quiero que analicen, ¿en dónde va a estar el cerebro, la parte, la parte celebrar? Si yo estoy, ¿no es cierto?, en el reptil, a lo mejor, la persona no me está escuchando mucho, por lo general, no me va a escuchar mucho, no está tan interesada, en que dé grandes explicaciones, la parte más efectiva, se da en la parte, ¿no es cierto?, lógica, en el modo lógico, que es lo que yo les había mostrado, el modo este, déjenme que vuelva, muy rápido, y ahí les muestro, en este modo, en el modo lógico, ¿no es cierto?, esta parte de la racional, es donde más, ¿no es cierto?, pero también en la parte emocional, ¿no es cierto?, en estas dos partes, son donde más conexión hay, entonces, esto nos sirve, para ir trabajando, y para ir viendo, ¿cómo yo voy a ser mucho más efectivo, y en dónde voy a ser más efectivo, cuando estoy en una negociación, cuando estoy charlando sobre algo, cuando estoy discutiendo, tengo que ser consciente del otro, así de simple, ser consciente del otro, eso me va a ayudar a mí, a decir, ¿cuándo voy a ser, el otro va a ser más consciente de mí?, ¿cuándo voy a ser más consciente del otro?, cuando los dos llegamos, a una necesidad que, así los dos nos necesitamos, los dos tenemos un problema similar, él quiere comprar, yo quiero vender, entonces, es bueno escucharnos, los dos ganamos, algo, entonces, ya estamos en la parte, emocional, y lógica, ¿no?, entonces, ahí es donde más, por eso, yo les insisto, en que trabajemos en eso, no saltemos escalones, sino que, nos tomamos el tiempo, de sentirnos cómodos, de sentirnos en control, ustedes bien, en mi libro, en un tema de negociar, cuando yo hablo, de cómo hago, que el otro se sienta cómodo, que le hago preguntas, ¿no?, ¿cierto?, y lo dejo que diga que no, entonces, voy a decir, pero cómo, sí, sí, mientras más no dice el otro, más en control se siente, entonces, hay distintas, distintas fórmulas, distintas formas de, de hacer que el otro se sienta cómodo, de, che, te parece que, que hagamos así, ¿querés que yo te explique, esto antes que decidamos? Sí, 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 no, no, no vamos a decir nada, ok, Barro, obviamente, no vamos a decir nada, yo lo sé que no va a decir nada, pero luego, no, no decidamos nada todavía, ¿no?, no, 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 tenés razón, o sea, como que, lo dejo a él que tenga el no, que me diga el no, porque yo sé qué cosa, y trabajo para qué, para justamente, ir avanzando de a poco, ¿cierto? No se olviden que, los grandes errores en negociación son, la gente que salta los pasos, la persona que salta muchos pasos, la persona que habla de la propuesta, sin entender mi problema, es una persona que digo, qué, 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 qué pedazo de animal, ¿viste? ¿para qué me hace perder el tiempo? Me entró bien, y ahora me está haciendo ir a un lugar donde ni siquiera, si todavía no sabe cuál es mi problema, qué propuesta me hace, por qué me pide si yo no sé, si no sabe lo que, lo que realmente quiero, o lo que realmente, este, estoy necesitando, y eso es uno de los grandes secretos, los buenos negociadores, los buenos negociadores, no es que están mintiendo, que son guitarreros, no, son flexibles, son flexibles de forma tal, de que, cuando están trabajando en comprender, trabajan en comprender, no están pensando, en que van a cerrar el contrato por 40 mil dólares, no, no lo están pensando en eso, están pensando acá, están viendo si es 40 mil, si es 10 mil, si es 20 mil, o si es 100 mil, no, están pensando, no saben, no saben, tienen, son flexibles, pero firmes, como negociadores, tenemos que seguir estos pasos, estos pasos, es simple comprender primero, ustedes fíjense, van a una negociación, sin tratar de comprender al otro, y se van a dar cuenta, que escuchen mal, que son inefectivos, en la parte de influencia, totalmente inefectivos, porque el otro, se da cuenta que ustedes, no están interesados, que se quieren hacer los interesantes, porque si vos no sos, si vos no estás interesado en el otro, y vos querés venderle algo al otro, de la única forma, que racionalmente va a salir, es que te muestres superior, que te muestres interesante, y eso, tiene un riesgo muy alto, a lo mejor sos, porque a lo mejor sos, el rey de, qué sé yo, no sé, de Inglaterra, entonces bueno, a lo mejor, dice bueno, bárbaro, el tipo está interesado en conocer, porque sos el rey de Inglaterra, no por la charla que le diste, la charla que le diste, dice bueno, qué sé yo, pero a lo mejor, bueno, la charla tuya, lo llevaste al nivel tuyo, inmediatamente, qué pasa eso, pasa muchas veces, no vamos a estar perdiendo tiempo, en algunas cositas, cuando vos ya querés discutir, otras cosas, pero ahí va a estar el tema, de que bueno, esta persona no estaba, en el lugar adecuado, de ahí voy a planear, nunca hagan una propuesta, sin entender el problema del otro, fundamentalmente el dolor, no lo hagan, no hagan la propuesta, y usen palabras del otro, pidan, 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 siempre pedir, por qué, porque yo quiero generar, las objeciones acá, quiero descubrir, en esta parte, qué objeciones hay, para qué voy a, por qué voy a tratar de cerrar, si yo no sé las objeciones, es totalmente, estoy, voy al corte de la relación, pero cómo no voy al corte, puedo preguntar, te parece vos, que, que me entregues esta cosa, que parece que me, que me des un cheque, y nosotros cerramos así, te parece, hago esas primeras preguntas, que van a traer un no al cheque, ah, bueno, bueno, entonces, un no al acuerdo, un no a esto, ah, bueno, entonces, y sigo trabajando, estoy en el, sigo en el baile, sigo en la charla, sigo en la discusión, no me arriesgo a eso, no me arriesgo a esa parte, no nos olvidemos, que, el hecho de negociar, es relaciones humanas, y de ahí voy al cierre, estos siete pasos, son la empática historia persuasiva, o sea, los que estén leyendo el libro, acaban de ver, los siete pasos, saquenle foto a esto, esto es lo que van a leer en el libro, van a ver todos los pasos, y como todo esto, nos va ayudando, a ser mejores, como, porque yo siempre estoy pensando, en el proceso, no estoy pensando en el resultado, si yo pienso en el resultado, me puedo desviar, pienso en el proceso, pienso en cada uno de estos pasos, y una vez que lo hagan tres veces, ya se van a acordar, trabajemos en eso, pero desde qué punto, de vista, desde dónde partimos, de la preparación, para escuchar, quién es la persona que no escucha, la persona que no está preparada, y es lo que más nos molesta, el que más nos irrita, es la persona que viene a la negociación, y no está preparada, piénsenlo, piénsenlo, fíjense, mañana vos estés negociando, fíjense, cuando van a negociar con alguien, que no está preparado, que les hace perder el tiempo, que no es consciente, que no sabe, que no entiende, que habla en distinto, que puede estar hablando, en complicado, o en simple, en distintos momentos, cuando estamos hablando todos, en lógico, y en emocional, él salta con un chiste, o él salta con un, hay cosas así, que irritan, prepárense, para eso, acuérdense, prepararse en la negociación, es acá, bajen estas 10 preguntas, perdón que insista, muchos de ustedes, pero quiero estar seguro, que esto realmente lo hacen, yo veo, día a día a día, ejecutivos, haciéndolo continuamente, quiero estar seguro, que muchos de ustedes, lo hacen, porque les da el beneficio, de comprender, de ir mucho más rápido, de lo que realmente, este, la contraparte va a pensar, que vamos, y bueno, y vamos acá, esto también está, en el canal de YouTube, el canal nuestro de YouTube, está todo, y van en más, y más, y más, por ejemplo, videos del Vatna, este, tienen como 6 videos del Vatna, todo, estamos continuamente subiendo, se los digo, para que, para que sepan, de que tienen eso, que el libro viene con, miles, de 1200 videos, una cosa así, de apoyo, entonces, fíjense, yo quiero pasar, no es cierto, son reglas básicas, de persuasión, lo que me está ayudando, a escuchar, quiero pasar, de un estado de descontrol, estar bien, y bajar, y bajo a control, descontrolado, y estar bien, y bajo control, quiero estar bajo control, eso, ayuda a que, la otra persona, conecte conmigo, me tengo que, programar, para escuchar, hablamos, recién, de cómo, voy a ser consciente, y cómo voy a ver, de estar en el mismo cerebro, de buscar, de buscar, en qué cerebro, la otra persona está, de no empezar a hablar, demasiado, en complicado, cuando ellos recién, están en el chicha, están en el, en la conversación, en el clima, en quién ganó, el partido del domingo, de quién va a ser, el próximo campeón, del mundo, en el mundial de fútbol, nada que tenga relación, con lo nuestro, pero estamos ahí, pero empecemos, a escuchar ahí, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Haz que la otra persona, se sienta tomada en cuenta, ¿qué es lo que estoy usando? Estoy usando la empatía, estoy empezando a trabajar, la empatía, y fíjense, el punto que sigue, dice, muestra más interés, y sé menos interesante, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo estoy haciendo, ver que, estoy escuchando, muestro, y demuestro, había un general, aquí en Estados Unidos, que decía, si quieres ser interesante, este, mostrate interesado, en la otra persona, valiosísimo el consejo, porque es lo que más, nos enseña a eso, entonces, si yo me muestro interesado, ¿qué estoy haciendo? Estoy escuchando, William Ury dice, el consejo más económico, que podemos dar, es el, no, no el consejo, sino la, la concesión más económica, es escuchar, darle el tiempo ese, porque ese tiempo, el buen negociador, como ustedes, ustedes están trabajando, ustedes saben, que ustedes no dan tiempo, porque están malgastando el tiempo, ustedes dan tiempo, porque están ganándole al tiempo, es una gran diferencia, malgastar el tiempo, y ganarle al tiempo, si yo estoy jugando las cartas, y tengo alguna posibilidad de, hacer trampa, y verte las cartas, ¿quién va a ganar? Yo, lo mismo acá, hagan trampa, escuchen, hagan trampa, escúchenlo al otro, el otro va a estar contento, se va a sentir interesante, se va a sentir en control, se va a poner a escucharte, cuando llegue tu tiempo, porque nadie escucha, cuando el otro no escucha, por lo general, estamos buscando la excusa, para irnos, cuando el otro no escucha, y es normal, no podemos culparle al otro, viste, que esté cansado, el otro punto dice, haz que la gente se sienta valiosa, vale la pena, o no, hay alguno que no esté de acuerdo, en ese punto, porque hagamos que se siente, hagamos que, que la persona, ayuda a la gente, que se desahogue, esto, esto muchas veces, antes de, de avanzar en la negociación, a lo mejor la persona está, súper interesada en cerrar con nosotros, pero hay un tema, hay un pequeño tema de nuestra empresa, hay un pequeño tema que, alguno, el otro, el otro representante, el otro gerente de venta, el otro había, y hay que dejar que la persona se desahogue, hay que dejar que la persona se desahogue, y hay que controlar, que ese desahogo es hacia un problema, no hacia mí personalmente, o hacia mi compañía personalmente, o hacia mi familia personalmente, podemos totalmente asignar eso, un ejemplo interesantísimo, yo tengo sobre eso, fue en Inglaterra, cuando estaba haciendo mi máster, en Inglaterra, imagínense, soy una persona de Argentina, de Córdoba, una ciudad muy, muy pequeña, me encuentro, no es cierto, estudiando y trabajando, con gente de Alemania, de Francia, y bueno, estábamos charlando, y una de las charlas, en una, una de las, de las asignaturas, la parte de historia, la parte, cómo las guerras, influyen en la economía, de cada uno de los países, y cómo las guerras, influyen en todas las negociaciones internacionales, estaba en la Universidad de Manchester, y tenía, efectivamente tenía amigos, alemanes, tenía amigas, amigos y amigas de, de Francia, y uno de los alemanes dijo, nosotros no hablamos de eso, esos fueron nuestros abuelos, nosotros estamos construyendo, la nueva Europa, y no habló, no comentó nada, no, 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 esa fue su postura, no, y fue, respetada, y todo, pero, este, se, en cierta forma, se desahogó, de una presión, porque, muchas veces, como que, el hecho de que él, era alemán, este, tenía esa presión, de que, lo que se estaba viendo, eran cosas, este, que, que no hablan tan bien, de, de, de los nazis, no, pero lo hizo muy bien, lo hizo muy bien, y, y se ganó todo el respeto, ¿cierto? Yo creo que se desahogó él, y, yo, yo tenía una compañera, ahí, que, que le pareció muy bien, francesa, le pareció muy bien, y dice, no, es verdad, este, no nos podemos pelear más, ya, ya, esa, es, demasiada sangre, se, se, este, se derrochó, ¿no? Entonces, cómo, cómo a veces ayudar a que alguien, se desahogue, y que el tema siga, y que construyamos algo, juntos, que generemos sinergia, que generemos un proceso, de entendimiento, que generemos un camino, en el cual vamos entendiendo, o no vamos trabajando, eso es diez veces más importante, que, que cualquier otra cosa, en una negociación, y de ahí, sigamos, no es cierto, deja la, disonancia, en la entrada, no es cierto, esos problemitas, esas, esas cosas que no te gusta, que no, que sí, veamos las cosas más grandes, como lo hizo, este, este alemán, muy simple, pero muy efectivo, y, y realmente nos hizo sentir a todos bien, un desahogo, que todos nos desahogamos, hay veces que, es difícil, negociar cuando hay un elefante, en, en, en la mesa, ¿no? este, pero, y cuando el elefante, todos lo reconocemos, bueno, bárbaro, estamos negociando un elefante, ya está, tiene mucho poder, este, cuando todo parece perdido, descúbrete, tenemos que estar siempre descubriéndonos, evita la gente tóxica, totalmente, todos estos son, excelentes reglas, para, nosotros, persuadir, para persuadir, para buscar, mejores, este, acuerdos, en, quiero que tomen nota de esto, página 101, una sola pregunta, puede persuadir, de forma tal que, la contraparte, quiera cerrar el trato, en, tus, tus términos, esa es la palabra, tus términos, acuérdense, acuérdense, una pregunta, me puede persuadir, una pregunta, puede dar, a conocer, que soy una persona, inteligente y competente, para satisfacer, lo que te hace falta, o no, entonces, porque no buscamos, esa pregunta, ustedes saben, en el libro, ¿cierto? este, puse más de, 110, 110 preguntas, para trabajarla, y para ver, porque, tiene mucho poder eso, tiene muchísimo poder, para el que no lo tenga todavía, acuérdense, está disponible, en, Amazon, con un suplemento, este suplemento, es bárbaro, tienen todos los gráficos, tienen todo, lo que les hace falta, en Amazon, para escucharlo, está grabado, por Enrique, una persona, de, un español, de un acento, neutral, excelente, se lo recomiendo, está en Amazon, veamos, por último, supera el ego, el ego puede ser algo, que nos, que nos impide, escuchar bien, la otra parte, ¿cierto? Yo siempre tengo que creer, que la, que la otra parte, es la parte más importante, tengo que trabajar, en eso, en la mesa, tengo que ganarme, la confianza, influir, más en ella, la otra, la otra, la otra parte, la persona más importante, en la mesa, mis intereses, obviamente, van a ser los más importantes, pero pensemos, en superar el ego, pensemos, en que el ego, no sea nuestro enemigo, y muchas veces, hay, hay gente, hay empresas, este, hay ejecutivos, que crecen, brillantemente, y el ego, los destruye, el ego, el éxito, que han tenido, hace, que no tengan, más éxito, hay gente, fue brillante, en algo, y lo mismo, de ese brillo, hace, que se les opaque, toda la vida, que les sigue, entonces, trabajemos, en ese, trabajemos, en no tener, esos egos, marquen la página 16, por favor, no olviden, la persona más importante, en la mesa, es la contraparte, estoy atacando el ego, la contraparte, es la persona más importante, ¿por qué? ¿por qué? porque yo soy tonto, porque somos estúpidos, no gente, el subconsciente mío, se queda tranquilo, y empiezo a escuchar mejor, si yo sé, que yo tengo, que escuchar, si yo sé, que el otro, es la persona, la cual yo tengo, que descubrir, pero no, pero soy también inteligente, y sé que mis intereses, no los voy a regalar, no voy a estar dando cosas, no voy a, no voy a jugar al ganar, ganar, para, para que, para firmar un acuerdo, y sacarme la foto, voy a ganar, ganar, y voy a firmar la foto, voy a sacar la foto, si logro el acuerdo, que me convenga, y entonces, ahí voy a llamar, a la parte racional, fantástico gente, una vez más, una vez más, hemos terminado, el masterclass, lo felicito, este, por favor, nos quedemos, con las cosas, que, que hemos aprendido, con las cosas, que vimos, que podemos ver, que podemos trabajar, hay muchas cosas, es muy grande esto, es muy, muy grande, este, tiene muchas cosas, porque, cada uno, le va a pegar, algo distinto, algo que le pega, uno de cómo, cómo mantengo el control, otro, qué valioso que es, yo siento que la gente, se sienta valiosa, otro, este, la disonancia, dejar esa falta, de comunicación, esa falta, de, de, de entendernos, dejarla a la entrada, y, y, y tratar de estar libres, a tener una, una buena, un, un buen entendimiento, porque esa libertad, me da la posibilidad, de persuadirte, de influenciarte, de trabajar juntos, no persuadirte, no estamos hablando, de manipular, estamos hablando, de persuadir, persuadir de alguna forma, de que, yo sé que es bueno, lo que te doy, si es bueno, lo que traigo, si es bueno, lo que estoy ofertando, te conozco el tema, conozco el mercado, y voy a trabajar con vos, algo que, hablamos ayer, con, con nuestra gente, del, del VIP, es, la falta, del entendimiento, de que lo que es, prepararme, y a qué punto, la preparación, es más que todo, la inteligencia, de que me he preparado, una y otra, y otra, y otra vez, este trabajo, que yo he hecho, a raíz de años, entonces, fíjense ustedes, qué inteligente, que son, cuando ustedes, están negociando, algo que ustedes, ya lo conocen, y entonces, ahí es donde, uno tiene que preguntarse, no tengo bias, no hay algunos sesgos, que no los estoy viendo, pero lo bueno de esto, es que una persona, se prepara, como todos ustedes, se están preparando, pero también, ustedes tienen que saber, que hay, hay un, hay algo mucho más especial, porque ustedes, están estudiando, esta ciencia, están entendiendo más, están, desarrollando, escuchar, desarrollando la confianza, sabiendo, cómo entender el poder, cómo entender el BATNA, cómo entender las alternativas, cómo entender los distintos elementos, cómo entender este proceso, eso los hace, mucho mejores negociadores, los felicito gente, un placer, como siempre, todos los martes, de juntarnos acá, de discutir, de ver otros temas, interesante, la semana que viene, vamos a estar de nuevo, vamos a seguir trabajando, en distintos, en temas, acuérdense, hemos, al principio del año, nos pusimos nuestros goles, pusimos nuestro objetivo, están avanzando la pregunta, están avanzando, están viendo, cómo tienen que, que, que lograr eso, no, este, cada uno de ustedes, sabe cuál es su gol, cuál es el objetivo, dónde están, están trabajando en eso, obviamente, están invirtiendo, una hora, a la semana, no es cierto, para mejorar, están mejorando, han tomado nota, yo tomo nota, han tomado nota, de la nota, las leen ahora, y cómo, cómo trabajan en eso, por favor, si ustedes hacen, cualquier pregunta, en el YouTube, pónganle, paréntesis, masterclass, cuando veamos, preguntas, paréntesis, masterclass, sí o sí, vamos a hacer un video, para ustedes, gente, un fuerte abrazo, comunidad, a seguir, difundiendo, a seguir trabajando, fantástico, nos estamos viendo, la semana que viene, este, y bueno, muchas gracias a todos, fuerte abrazo, hasta luego, cuídense, gracias. gracias.